¡Adiós! 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 Y de nueva cuenta fue clausurado el bar llamado Don Crudelio. Estuvo ubicado en la colonia Ciudad Masas de Torreón. Luego de una riña, César Alvarado, coordinador de padrones de la Secretaría de Finanzas en La Laguna, informó que el conflicto inició al interior del restaurante entre dos mujeres y terminó en una fuerte pelea a las afueras del establecimiento. Al tiempo dio a conocer que durante la inspección constataron que el lugar no contaba con la documentación vigente, por lo que procedieron a la clausura y la evacuación de los clientes que permanecían en el lugar. A las 23.30 horas del día de ayer recibimos un llamado de la Policía de Acción y Reacción del Gobierno del Estado que solicitaba nuestra presencia en un establecimiento denominado Don Crudelio en la colonia Ciudad Masas. Al momento de acudir nos comunican que ellos se percataron de una riña al exterior del establecimiento. Interactuamos con los encargados del lugar y nos comentan que la riña inició adentro del establecimiento con dos mujeres del sexo, bueno, dos mujeres, y continúa al exterior. Al momento de inspeccionar y verificar la documentación correspondiente se encuentra no vigente la documentación, motivo por el cual también procede a la clausura del establecimiento. Gracias. 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 Gracias.